Bueno, guajes, 2-0 que nos metió el Villarreal. La gente cuando abra la página de resultados, mire la quiniela, mire cosas así, verá que gano el Villarreal, dirán, bueno, seguro, fácil, un partido en el cual el Villarreal clavaría un baño al Sporting, la gente que no había visto el partido, ¿no? Y la realidad ahí es completamente diferente, metimos un baño de puta madre al Villarreal, la verdad que jugamos mucho mejor que ellos, para mí, bajo mi punto de vista, habíais todo lo visto en el Sporting, hicimos un partidazo, podría atreverme que estarían en el top 3 de los mejores partidos de este año del Sporting, sin duda. Control de campo, la verdad que tuvimos el balón muchísimo tiempo, muchísimas ocasiones, corners, ocasiones, claro, ocasiones entre comillas, porque no acabamos de tener ese último tiro, ese último remate, pero ya es lo que hay, ¿no? Ya es lo que hay, la verdad que para mí, hoy, ganamos muchísimo en la banda izquierda con Alex y con Isma, jugaron muy bien, hay que probar a poner a Johnny por la derecha y largar a Carmona, si funcionara eso, lo que ven siendo Johnny por la derecha, Alex Isma por la izquierda y Jalilovic en la media punta, que lleve magia, o sea, Jalilovic en la media punta, da ahí un oxígeno al equipo, que flipáis, y el jugador más creativo, sin duda, del Sporting, y el que más visión tiene, el que más te puede hacer una jugada de contra, una jugada de llévate la pelota, de moverte el balón, de buscar un hueco, de buscar un pase, porque se vio, se vio, sabes que se ve, es que se ve que está a otros niveles y pavo, y es buenísimo. Pero bueno, ahora lo que viene siendo la salsa, el tomate de toda la vida, y es que te anule un gol que yele Gali, que te meten un gol en fuera de juego, uy, a callar la puta boca, ¿no? Y es lo más guapo que puede haber en este mundo, ¿no? Coges a que es de banda, realmente la repetición, ya lo que dices, no, supongo que tienes que ver la jugada repetida siete veces para ver quién la mete, si la mete Bernardo, si la mete el portero, si rebotan unos, si rebotan otros, ya, yo tengo que ver la repetición para saber si la mete el Bernardo o el portero. Pero el árbitro, en directo, en el mismo instante, lo único que hace es pitar, que no la toca a nadie, ¿no? O sea, pita que nadie desvía esa pelota, que si el balón coge y hace una curva así, pues porque sí, porque es la magia del balón, va así, no, pero el balón va así, y así, pero yele un efecto, yele la folla seca de Ronaldo, ¿no? Oye, el efecto del saque de banda de Luis Hernández, que justo cuando está llegando a portería, envenena, se tiene no controlado para que coge una rosca envenena. Ah, por favor, vengan a meterle los huevos. Qué fácil ya anularnos el gol, eso, si pasa al revés, si yele, pues en el área del Sporting, el saque de banda, y el balón entra, eso yele un gol como la Virgen. Si eso pasa en el partido, por ejemplo, en un Real Madrid, en un Barça, en un Atlético, en un Valencia, en un Sevilla, y yele a favor de esos equipos, vamos, digo, tío, que falten ni huevos al que sea para anular ese gol, vamos. O sea, no lo anula nadie, nadie anula ese gol. Pero bueno, como somos el Sporting, y somos la putita de primera, somos la putita de primera, y tenemos que estar en descenso, y tenemos que bajar a segunda, porque lo está queriendo así la liga, porque lo está queriendo así, yo no sé quién cojones lo quiere así, porque no es normal estos arbitrajes, no es normal que siempre se equivoquen en contra del Sporting. Hombre, es que, qué casualidad, nunca nos piten a favor. O sea, no metimos un puto gol en fuera juego que nos diesen, no nos pitaron un puto penalti que no fuera a favor, no nos piten, de hecho, ni los penaltis que son a favor, que son penaltis, ni esos te piten, no te piten manos, te piten manos en contra, te expulsan jugadores, te piten penaltis en contra, es que ye maravilloso, ye maravilloso ser del Sporting, ye maravilloso tener que jugar contra 12 partido tras partido. Y bueno, evidentemente, bueno, tan un gol, bueno, no pasa nada, sigue 0-0, pero resulta que al jugar siguiente, te meten un gol, que la jugada, evidentemente viendo un fallo de Luis Hernández, que bueno, hoy Luisín no tuvo su mejor día, hay que decirlo todo también, para mí hoy Luisín tuvo flojo, pero bueno, en cualquier caso pierdes un balón, un balón bastante comprometido, pero resulta que el gol ye en fuera juego, o sea, el primer pase al soldado, que luego él mete el balón al medio para que la empuje a portería hacia el Bucambo, este, o el Bucambo, como se llame, resulta que ye en fuera juego, ¿no? Y ahí no hay duda ninguna, esa jugada siga, siga por favor esa jugada, pero, claro, como y el Villarreal y no y el Sporting, pues evidentemente ahí no podemos pitar nada, ¿no? Bueno, entonces ya lo que hay, chavales, yo lo único que quería básicamente deciros, que si seguiésemos, si consiguiésemos seguir jugando así de bien, tendríamos ahí que tener esa esperanza, tendríamos que tener esa fe, porque hoy el equipo fue muy serio, evidentemente, ojalá lo de Bernardo no sea nada, yo no sé por qué me da a mí que va a ser algo del cruzado, de la rodilla, no sé por qué me da a mí que tiento la traza de que va a ser del cruzado, viendo cómo clava la rodilla y cómo arrastra después, cómo sea el ligamento cruzado de la rodilla, pues estamos bastante jodidos, ¿no? Porque hay una lesión que seguramente tenga que meter quirófano y ya, pues igual la temporada tomar por culo, si un esguince o algo así un poco light, ojalá, desde aquí pues evidentemente desea ya Bernardo que ojalá que te come un cañón y bueno, pues esta semana que viene ya sabéis que vamos al Bernabéu, que no esperéis que pase nada al revés de lo de hoy, ¿no? O sea, de que hay otro Robu va a ser a favor del Madrid, o sea, además ahora con Zidane, con toda la pesca y él ganaron de Soba, pum, 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 bueno, pues evidentemente si ganamos podrá ser otro de las cuevazos, bueno, no sé cómo llamarlo, cuando marco aquí el gol de las cuevas allí, el de las cuevazo o algo así, o la muriñada o como lo queráis llamar, pero bueno, no creo que sea el caso, ¿no? Así que ya sabéis, no os pongáis muy nerviosos esta semana, tomáoslo con calma, vamos a ver cómo va la movida, no pensemos más que en la segunda vuelta a partir del fin de semana que viene, hay que ir allí a intentar jugar bien, también va a ser jodido, primero porque el Madrid tiene mucho más equipo, mucho más presupuesto y muchos mejores jugadores de nombre y de todo, y porque son 12, o sea, ya os digo que partimos de la base de que todos los equipos que juegues contra el Sporting van con 12, o sea, no os mentalicéis de otra historia, ¿vale? porque está más que demostrado, hay más jugadores que jugadín para demostrarlo, hay más ocasiones, hay más goles, hay más de todo que está, vamos, verificado, o sea, como la cuenta del Twitter cuando te ponen la flechina azul o el canal de YouTube que te ponen la flechina también de verificado, pues lo mismo que el Sporting tiene contra todos los colegios, y a la liga y a toda esta historia, pero bueno, chavales, no quiero quedarte llorón, vamos a disfrutar del domingo, de este maravilloso fin de semana, y nada, chavales, lo dicho, ya sabéis, aquí abajo en comentarios podéis, yo os leo, os voy contestando lo que me pongáis, quiero que me opinéis vosotros, y bueno, vamos a tener ahí un poquitín de motivación, vamos a seguir con la cabeza alta, que todavía queda toda la segunda vuelta, y aquí hay muchos cojones en el molinón, hay muchos huevos todavía que doblegar, así que, chavales, push a Sporting, push a Sturries, push a los guajes, vamos con Abelardo a muerte, vamos con Abelardo a muerte, no digamos nada de Abelardo, vamos con Abelardo a muerte, chavales, hay que ser una piña, y de ir en contra de alguien, ya sabéis, en contra de quién tenéis que ir, de los que están arriba en el palco, de los que están ahí sentados, de los que están ahí trincando, mamando del bote, de los que roben lo que quieren y más, del apellidín Fernández Mágico, no sé, es que no lo veo tan difícil, estamos con el placebo, yo entiendo, yo os entiendo, porque a mí aunque no lo parezca, también, ya como que se, como que me afecta un poco el placebo de, hostia, estamos en primera, pim, pam, ¿qué pasa? Cora, como estamos en primera, pero estamos abajo, estamos metiéndonos en el hoyo, pues entonces ya empezamos a escuchar a los Fernández BTIA, veiga dimisión, bla, 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 a eso, tiene que ser siempre, chavalinos, eso, estamos en primera, estamos en segunda, estamos en segunda B, estamos jugando la UEFA, estamos jugando la Champions, estamos jugando títulos, hay que hacerlo, porque es que ya hay un bucle autodestructivo del equipo, oye, que son los que están destruyendo el equipo, chavales, es que no os dais cuenta, que decís, no, es que te vas menudo, hijo de puta, no, no podemos fichar por cuenta de ellos, de que no pagaron, de que tienen pufos, de que, de los impagos, de, de Hacienda, de todo, es que, ya exagerado, oye, que ya exagerado, y todavía tenemos los cojones de decirnos que Abelardo no va tirando los cambios, Abelardo bastante azque nos subió con una puta mierda de equipo, que estaba preparado para no descender, y ahora resulta que queréis que sea Abelardo el culpable de que estemos en descenso, no podemos hacer eso, chavales, ni de Abelardo ni de Los Guajes, o sea, que los hay mejores y peores, eso soy yo el primero en, en echarle un cara, que Carmona no va para nada, pues no me gusta, a lo mejor a otro no me gusta a otro, Bueno, pues yo lo que hay, ¿no? Pero que la culpa Llega de la casina de cristal, vamos a Mentalizarnos, chavales, vamos a ser un poquitín objetivos Vamos a empezar a centrarnos Y en el minuto 5, eso que se hacía el año pasado De sacar un pañuelo, pues podemos volver a hacerlo, ¿eh? Aunque no lo parezca, podemos volver a CS Y todos los pancartes de protesta, y todas estas historias Que siguen haciendo, pero bueno Esperemos a que estemos ya en descenso, para cuando estemos en descenso Ya directamente sigue que vamos a bajar Entonces sí, habrá la de su puta madre, manifestaciones Puerta cero y todo, ¿eh? Pero bueno Yo no digo nada, chavales, cada uno, oye cada uno Cada dos y una piragua, y lo dicho Que aquí abajo podéis comentar lo que queráis Un abrazo, push sporting, y buena tarde